Sean bienvenidos todos aquí a este programa, a este programa que tiene de nombre Un Encuentro con el Arte y la Cultura. Pues todos los martes hemos tenido un programa anteriormente como es Un Encuentro con la Literatura Ecuatoriana. Ahora cambiamos, cambiamos de nombre porque vamos a hacer programas especiales donde vamos a tener invitados, invitados especiales también. Pues hoy día vamos a tener un personaje muy, muy especial, muy importante dentro del arte y la cultura. Gracias a todas las personas que se van a ir conectando aquí a este programa. Gracias a todas las personas que nos van a regalar ese like y que van a también ayudarnos a promocionar este programa compartiendo. Muchísimas gracias porque entre más, entre más se comparta podemos llegar a más personas para que por medio de esta programación conozcamos a esos personajes que vamos a tener todos los martes aquí como invitados especiales desde Montuvia de Manaví. Soy Viviana Zambrano, escritora ecuatoriana, y estaré aquí acompañándote en este momento tan ameno y vamos, sin más preámbulos, sin más preámbulos, vamos a leer una pequeña biografía de nuestro invitado especial. Luego ya lo estaremos presentando en pantalla para que sepan de quién se trata. Bueno, José Nodo Muñoz nace en chone en medio del barro, la naturaleza, la flora, la fauna, bajo las patas vibrantes de los caballos, las colas revoltosas y los prines del viento. Sus padres también practicaban la alfarería utilitaria y ornamental. Desde muy niño lo enseñaron a más la naturaleza, el respeto a los ancianos, a los niños y por la mujer. Posterior migran al puerto de Manta, dentro del río grande, para socializarse con el mar, donde se encuentra con la arena y el astillero, recogiendo pequeños trozos de madera sobrante de las construcciones navales para crear elementos y fortalecer su vocación para moldear, modelar y esculpir. A los 11 años, su papá lo envía a estudiar diseño de chaquetas de cuero. A los 15, empieza a trabajar en la fotografía mientras estudia en el Colegio Técnico Industrial y se inclina a hacer esculturas a escala menor de las torres más altas del mundo, en hierro acerado y estudió decoración de interiores en la Universidad Eloy Alfaro de Mananí y ha asistido a varios talleres dentro y fuera del país. En el 94, tiene la oportunidad de ir a Miami, Florida, representando al Ecuador como escultor. Sus obras están y ha sido expuesta dentro y fuera del país, teniendo una excelente aceptación de la masa crítica colectiva, los medios hablados, escritos y televisivos. También es escritor de varios géneros literarios. Su carta de ciudadanía la obtiene mediante el arte. El pueblo cholo lo reconoce como escultor del pueblo manavita y se ve con sus rostros en la que refleja sus esculturas, lienzos y murales, mostrando la memoria de hombre y mar, hombre y tierra, en una comunicación directa entre el hombre de mar y la tierra, relacionado con nuestra naturaleza exuberante. Un arte que palpita de sudor con tierra y mar, donde se reflejan nuestros sueños y nuestra rebeldía. José Logo ha llevado su arte en las calles, ferias y espacios no convencionales con el objetivo de formar público para las artes. Estudia medicina psicosomática en Estados Unidos, Florida. Está en constante búsqueda de la libertad espiritual, queriendo alcanzar el más alto nivel espiritual. Es terapeuta de la mente y el espíritu, facilitador con el arte, expresión de vida y varias expresiones artísticas donde tiene un semillero de artista adolescente. Es gestor social, gestor cultural, gestor de salud intercultural y cofundador del movimiento cultural Manteño. Posee y mantiene varias colecciones permanentes de su arte y museo, la calle y su taller Open Studio. Fundador de la ONG Cultural, documento pictórico narrado. Las expresiones artísticas forman parte de su vida. Durante la niñez, capta la esencia del arte con la flora y la fauna y en su juventud le dedica mucho tiempo a una larga investigación teórica y práctica del arte. Vive un tiempo en varias ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, en los estados de Florida y Nueva York. En Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, como migrante retornado vuelve a su país, al puerto de Mata percibiendo el arte. Demuestra con sus acciones que el arte lo percibe como música, danza, exploración, mientras estudia dianética, la ciencia moderna de la salud mental y cienciología filosófica aplicada del saber como saber. Es miembro activo de la Scientology Internacional. Vive el arte de ser padre con el fruto de sus tres hijos, dos hembras y un varón. En sus manifestaciones estúpidas de la piedra envolvente en su amor por el arte. Expone individualmente y en forma colectiva en museos y ferias y calles. Sus muestras están dentro y fuera del país, siendo aceptada su obra por el público, críticos de arte y los medios de comunicación. Como ven, hoy día tenemos un personaje muy, muy especial. Aquí, desde Montuvia de Manaví, le damos la bienvenida a nuestro escritor. Para mí, bueno, es multipacético, ya ven todo lo que es él en ese arte que se envuelve, pero damos la bienvenida al escritor José Loor, ecuatoriano Manaví, de la provincia de Manaví. Bienvenido, bienvenido a José Loor. Gracias, colega, escritora. Estamos aquí para compartir en este conversatorio esta tarde. Un saludo cariñoso y virtuoso, solidario, para todos y cada una de las personas que nos están acompañando mediante esta red de afecto, esta red virtual que nos une a través de la distancia. Bueno, pues, muchísimas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, los que están aquí detrás de esta pantallita, que siempre están pendientes de la programación de esta radio online y que nos permiten, pues, también un día como hoy, pues, dar la iniciativa de tener, pues, a nuestros invitados especiales en este programa, como es de Arte y Cultura. Bueno, vemos que José Loor se desempeña en muchísimos campos, ese campo abierto que tiene este personaje. Pero quizá, pues, que nos cuentes un poco de la niñez, de ese niño de José Loor, cómo fue esas vivencias en Manaví, porque orgullosamente, pues, representando a nuestra bella provincia ecuatoriana, llevar esa sangre ecuatoriana a nivel mundial, porque ha recorrido muchísimos países y eso, pues, es de gran importancia para nosotros como ecuatorianos y también, pues, para que conozcan el resto de personas que no solamente ecuatorianos ven estos programas, sino que también, pues, expanden a otras fronteras. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vivencia de niño, de ese niño que luego se convirtió en adolescente? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo era niño, pasé mucho tiempo en el campo. En el campo uno aprende a través de la fauna y de la flora, de ver cómo el zorro se come al pollo, cómo el gavilán atrapa al pato, al patito pequeñito, cómo las ratas se comen también a otros animalitos, ¿no? Entonces, el zorro, la rata, el gavilán, la culebra que muerde a los animales. Entonces, todo ese tipo de cosas a uno le da una admiración, de ver también que hay una agresividad en el campo. Pero también la otra parte, la parte bonita, la parte linda, que es todo ese trinar de pájaros, ese trinar de la chicharra, esa fauna. Yo me crié en medio de jardines, de jardines, en medio del barro, en medio del río. Entonces, todo eso para mí, como niño, creo que me llevó a la creatividad. Mi mamá quería que desde niño yo lea. Y entonces me puse una profesora para que yo aprenda a leer desde más pequeño. Y lo consiguió. Y luego iba desarrollándome y solo me quería tener leyendo. No quería que yo juegue a la pelota, que juegue a la escondida, que juegue con la lluvia cuando caía, sino que me quería tener leyendo. Y lo consiguió porque después yo tuve un hábito por la lectura, un hábito por crear, además yo soy escultor. Y ese más o menos ha sido mi niñez. Una niñez en donde me enseñaron a respetar la naturaleza, a quererla, a amarla, a respetar a todo lo que es la vida. Respetar también a los ancianos, a los niños, a las niñas, y especialmente a las mujeres. Vengo de una madre muy humilde, de padres humildes, pero muy respetuosos, donde a veces, como buen ejemplo, era el respeto. Pues muy interesante, porque muchas veces las personas queremos saber cómo es esa vida de los creadores de letras, de ese mundo mágico que vive el escritor. Y muchas veces las personas que no tienen ese don quieren saber un poco más cómo ha sido, si a lo mejor viven una vida normal y corriente, como todos los niños, o a veces son seres especiales, que muchas veces los ven como que vienen de otra dimensión, digamos. Bueno, José, cuéntanos, luego migras hacia dentro de Ecuador, pero van hacia Manta, a ese puerto de Manta. ¿Cómo fue? Me imagino que eso ya habrá sido en la adolescencia, ¿no? No, desde muy niño mi papá estaba interesado, bueno, vivíamos también en Chone, teníamos una casa en Chone, que era la ciudad, pero más pasábamos en el campo, ¿no? Y eso nos, o sea, el preocuparse por la educación, quería que nos educara de una manera mejor y por eso nos trajeron a Manta. Entonces dejamos ese río grande, ese monte, para venir ya a una ciudad un poquito más grande en ese tiempo, donde me encontré con el mar, ¿no? Es una cosa, para uno es un asombro, una curiosidad de niño, y empezar a jugar con, de ver todo ese, ese infinito mar que cuando ves el horizonte es como que se une entre el mar y el cielo. Entonces todo ese tipo de situaciones me llevaron a, además yo estudiaba justamente cerca del mar, después del mediodía yo iba al mar y también vivíamos cerca del mar. Entonces el mar era como, como la atracción, ¿no? El mar, antes ya la atracción era el río, el barro, la resbaladera, que bueno, en el monte, pero acá también había una atracción que era el mar, el mar, y el mar me cautivó, me enamoré de tal forma que también me siento campesino, me siento montullo, me siento también cholo, ¿no? como el pescador, pero a la vez cuando yo salgo me siento latinoamericano, me siento también con raíces andinas porque somos del Ecuador y además de eso también me siento del planeta Tierra porque en cualquier punto de que uno se encuentre uno es, uno es del planeta Tierra, entonces por eso tiene que uno cuidar este punto, sembrar un árbol, hacer algo por mejorar y creer el planeta, ¿no? Por salvaguardarlo, siempre uno tiene que estar en ese propósito. Bueno, ¿a qué edad descubre José Loor que nace las letras desde su interior, o sea, como que las letras ya comenzaban a atraparlo, a conquistarlo, a enamorarlo? ¿Qué edad tenía José Loor? Bueno, yo creo que desde niño, mira, yo una vez que aprendí a leer, que creo que como a los tres años ya leía, porque era, desde los dos a los tres años me puse una profesora ahí que me hacía, y ni siquiera me enseñó las vocales, no era directamente las consonantes, en un libro que se llamaba Coquito, ala, barco, casa, etcétera. Entonces me hacía repetir mil veces, me cogía la mano, me hacía garabatear y luego con el barro hacíamos la ala y cuando me enseñaba el pájaro, el pato, no solamente me enseñaba la ala, sino que me enseñaba otras cosas, cuando no había, por ejemplo, un barco, había la balsa, había la bota, y así mismo, así de poco a poco, hasta que, entonces yo era, yo también estaba como muy abierto los ojos a decir que no me digan loco, porque ya, yo ya hablaba con la luna, yo le decía a la luna que quería escribir yo quería escribirle a la luna y decirle, mira, yo quiero decirte cosas bonitas, y en ese tiempo sabía decir linda, bella, cosas así, ¿no? Yo quería hacer cosas repetidas como yo veía las garzas, que eran, que daban vuelta, daban vuelta, así, cosas repetidas que quería escribir en su cabello, y le decía que era linda, que era bonita, que cosas así, así, simple, simple, pero quería decírselo, y la luna me contestaba, me decía que yo era, mi pelo, mi cabello era chorrón, era un chorro, ¿ya? Y tenía largo, era rubio, entonces me decía, sí, tú eres un niño también hermoso, lindo, entonces cuando ya venía alguien yo ya dejaba hablar, pero hablaba, o sea, era un monólogo hablar con la luna, entonces yo, yo empecé desde niño, es que como escribir, ¿no? Y también hacer cositas, hacer, porque mi papá y mi mamá también, en el campo se practica la alfarería, ¿ya? Porque hacen la joya, ¿ya? O sea, tanto la parte utilitaria como la parte fundamental, hacen también cositas así para tenerlas de, de lujo, para poner la vela, entonces uno da aprendiendo a moldear, ¿no? Y con esta profesora a mí me enseñó a moldear, a moldear, a hacer cosas, entonces también mi tema por la, por la escultura también, por otro lado, mi mamá era sanadora, ¿ya? Entonces nunca nos llegó al médico, nunca conocimos el médico, entonces también aprendí esa parte, y esas tres cosas, yo las ejerzo, ejerzo la literatura, ejerzo la escultura, ejerzo también la medicina psicosomática o la salud intercultural, es decir, también esas terapias ancestrales que mi mamá sabía, y que hoy día, bueno, son un poquito más, más modernas, más contemporáneas. Claro. O sea, José Lourke, ¿se identifica como, como escritor, como novelista, o, o también escribe poesía? Bueno, he prestado licencia para escribir poesía, tengo poemario, también para escribir novelas, historietas, la mayoría de mis obras están ilustradas, ¿no? Porque también dibujo, entonces, desde ese punto he ilustrado mis obras, como contar cuentos a través de la, de la pintura, de la escritura, ¿no? Entonces, últimamente he publicado una novela, justamente escribo para, para un público infanto, juvenil, pero eso no significa que los adultos también lean, simplemente tengo que usar un lenguaje para que ellos me entiendan, porque uso un lenguaje adulto, no me van a comprender los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, tengo que usar ese lenguaje, pero a los adultos también les gusta lo que yo escribo. ¿Cuántos libros llevas publicado hasta la actualidad? Mira, te cuento que en el tema de la escultura yo he publicado muchas obras, pero en el tema de la escritura, porque el tema de la escritura es un poco, un poco difícil, ¿no? Uno tiene que publicar en una forma doméstica, desafortunadamente a nivel del Ecuador, en los ecuatorianos somos poco leídos afuera, parece que falta un poco también de la crítica literaria, que es como que te da un trampolín para que tú vayas a las editoriales, entonces no es fácil entrar a las editoriales para que te publiquen, entonces las personas tenemos que publicar, la mayoría de personas, al menos que yo conozco, son escritores que, al menos ya los famosos, que publican en una forma doméstica, que cuando digo forma doméstica, significa que de pronto eres todo, eres editor, eres revisador de texto, tienes que hacer la portada, luego vas a la imprenta y tienes que corregir, etcétera, y tienes que pagar tu obra, y luego de pronto algunos amigos terminan regalando sus libros, porque de pronto no hay quien los compre, porque desafortunadamente la gente de aquí casi no lee, y eso es importante de formar público para el arte, en este caso es el arte de la literatura, y yo tengo ese propósito justamente de escribir para que los chicos, más que todos los niños, los adolescentes, porque la juventud tiene una fuerza, esa fuerza si la hacen de una forma positiva va bien, pero si la hacen de forma negativa, terrible, entonces lo importante es que los niños, porque a través de la lectura tú puedes tener mejores habilidades, mejores capacidades, te vuelves más inteligente, a mí la lectura, tú a través de la lectura puedes conocer el mundo, no necesariamente que necesites que viajar, y otra cosa que por ejemplo cuando uno va a otros lados, qué lindo de pronto yo voy a Argentina, voy a Europa, y de pronto me ha tocado inclusive que he cumplido año allá, o sea, mi cumpleaños, y me has regalado un libro, y yo qué feliz de la vida, en cambio acá cuando yo, por ejemplo, acá ciertas veces hacemos lo que se llama el amigo secreto, y dice, no, yo no lo quiero a José porque a mí me va a regalar el libro, ahorita que estamos hablando un poco de esa falta de incentivación, de lectura, hablemos de Ecuador, porque estamos en Ecuador, ¿no? ¿A qué se debe eso? Que el ecuatoriano, o tal vez nos podemos expandir, el latinoamericano, no en general porque hay países, por ejemplo, que Argentina es un país de lectura, ¿no? México también es un país de lectura, pero hay otros países, vuelta, que no es un país de lectura, ¿a qué se debe eso? ¿Es falta de incentivación desde el hogar, desde los padres, o ya cuando van a estudiar? ¿Cuál es la...? Mira, el tema es que nosotros tenemos una cultura, por ejemplo, en el periódico, en las noticias, tenemos una cultura de sangre, una cultura de roja, una cultura donde hay muertos, tú ves el periódico, en la primera página va a haber muerte, y si no hay muerte es como que no hay periódico, lo mismo en las noticias, ya inclusive ahorita la hacen con audios, o sea, ¡van, van! ¿lo mataron? ¿le pegaron cinco tiros? O sea, ese tipo de cosas, estamos a diario, entonces, escuchas en la radio, escuchas en la televisión, ves en los periódicos, entonces, ese tipo de cultura no es una cultura para la buena lectura, y también en los colegios deben de incentivar, debe haber concursos de libro leído, debe haber incentivaciones en festivales de lo que tiene que ver con el libro, yo creo que, mira, la sociedad tiene mucho que ver con la parte individual, o sea, el individuo es parte de la sociedad, y la sociedad es un grupo colectivo que tiene que ver con ese individuo, y si esa sociedad no alimenta este tipo de público para leer, entonces, vamos a tener personas que no leen, entonces, yo te digo, yo tuve la fortuna, por un lado, a mí no me gustaba, porque así, inclusive, maldades, le ponía al foco, por ejemplo, al foco, le ponía, le ponía fundas de plástico, entonces se reventaban, entonces yo le decía, no, es que había plagas, y yo por eso le puse la funda, era la justificación, porque yo sabía la maldad que estaba haciendo, de todas maneras me sonaban, y me seguían, o sea, mi mamá quería que yo leyera, entonces, pero a mí no me gustaba leer, créeme, al principio a mí no me gustaba leer, pero ya después, yo no vivo sin leer, o sea, es una, es un hábito, es como un vicio, escribir para mí el arte, es un hábito, que no lo puedo dejar, no puedo tener las manos tranquilas, no puedo tener el pensamiento tranquilo, entonces, se da una luz y la mente, en la, ¿cómo es leer? Seguramente, pues, eso de que al principio, no te gustaba la lectura, fue porque desde muy temprana edad, muy niño, te obligaron a estar pues sentado, con un lápiz, con un libro, con un cuaderno, a lo mejor eso, pues como que se te hizo, luego, digamos que, como que, como que era como un rechazo, a lo mejor, interior, por la obligación, que te daba tu madre, ¿no? Pero con el tiempo, pues, ahora yo creo que lo vives agradecido, ¿no? El hecho de que haya, te haya incentivado, pues, a ese, a eso de estudiar, de aprender, el abecedario, de leer, porque, yo te pregunto ahora, ya que estamos hablando de este tema, que es muy importante, ¿tú crees que todavía, en esta generación, que estamos, y en la generación, a futuro que viene, hay todavía la oportunidad, de que se incentive la lectura? Claro, mira, eso es un reto, que tiene este nuevo gobierno, que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, de que se incentive, de que se hagan grandes campaña, desafortunadamente, mira, hay una ley orgánica de cultura, pero parece que, la han entendido mal, la cultura no es para unos pocos, la cultura es para, para todos, o sea, para todos, si por ejemplo, en Manta, que yo vivo, hay 300 mil habitantes, todos deben recibir, en todos los lugares, debe haber, esa campaña, de cultura, no solamente para, para un sector, debe ser para todos los sectores, en otras palabras, la ley orgánica de cultura, te dice, que el arte, es para todos, el arte es de todos, entonces, hoy día, más que nunca, debemos apostar, por eso, mi última obra, va justamente, con ese propósito, para el niño, para que lea, y uso un lenguaje, que el niño, pueda, pueda gustarle, lo que lee, esté entretenido, los mismos adultos, quienes han ya leído mi obra, les encanta, quieren leerla una vez más, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, estoy poniendo un granito de arena, y yo sueño, en que, debemos, de, hacer un público, para las artes, las mismas universidades, la universidad, nos debe mucho, en el sentido, de que no ha formado público, para las artes, y, y justamente, la universidad, tiene que haber, una vinculación, con la comunidad, desde todo, de todos los ministerios, o sea, la lectura, está en, está en todos lados, ya, todo lo que se lee, se escribe, mira, mi mamá, no era la lectora, el que era lector, era mi papá, y sin embargo, mi papá, no me inducía a la lectura, que la que me induja a la lectura, que quería, era mi mamá, mi mamá, bueno, escribía, una bonita letra, esa letra, estilográfica, que usaban, muy, muy bonita, ¿no? Esa caligrafía, exacto, pero, en realidad, que era el lector, en la casa, que le gustaba leer, era mi papá, pero él nunca, me dijo, o sea, nunca me impuso, a que yo, a que yo lea, que me impuso ahí, a la fuerza, como quien dice, y le agradezco mucho, hoy día, hoy día me encanta lo que yo hago, me encanta leer, me encanta escribir. Bueno, hablando de tus obras, porque veo que, me comentas mucho, de tu última novela, ¿qué título tiene, por cierto? Ya, mi última novela se llama, Un nexo, con el pasado, de la cultura manteña, el centro, o la idea, como, como la parte, central, es como, como buscar, como buscar algo, ¿no? Como esa parte, de que, de que tú necesitas, como perderte, para encontrarte a sí mismo, y como tú te encuentras, con sí mismo, te encuentras como persona, de pronto, te das cuenta, de que, a veces está como, como que has ido, por un lado, como un camino, que no es el correcto, y buscas el camino, entonces aquí también, vamos a encontrar, esas raíces, esas raíces, de esa cultura manteña, que, que, que es muy rica, y que los jóvenes, están ansiosos, por conocer, sus raíces, y es importante, que, que las conozcan, a través de, de este, de este medio, como es la novela, usando la lúdica, el juego, la recreación, a tal punto, que, que la novela, es muy, de, muy, muy, muy bonita, muy, muy interesante, muy importante, para que, los chicos, la lean. Yo pienso, no sé si estarán, de acuerdo, los televidentes, y bueno, y tú también, que, cuando, un escritor, escribe su obra, yo creo que, primero, uno se tiene, que enamorarte, lo suyo, para que le guste, el resto, ¿no? Es una manera, de, a lo mejor, de, de luego, pues decir, pues, sí, yo, yo estoy, este, yo he escrito, este libro, me encanta, mi libro, me he enamorado de mi libro, y sé que voy a llegar al público, a los lectores, sobre todo, ¿no? No es simplemente, una, una portada, que, muchas veces, la gente se enamora de la portada, del título, pero a veces, el contenido del libro, les da una decepción tremenda, ¿no? Que ha pasado, en muchísimos casos, lo digo por experiencia, porque a mí también me ha pasado, el hecho de que, de que, me compro un libro, o me regalo un libro, y veo la, la portada, digo, ay, este libro tiene que ser hermoso, pero luego, es que no llego, ni a la primera hoja de leerlo, porque me aburre, entonces, yo, yo creo que, primeramente, el escritor debe de enamorarse, de, 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 de su letra, de su obra, para poder llegar al lector, José, yo te pregunto, de, de todos tus libros, hoy día, porque estamos hablando con el escritor, además, yo sé que tienes otra, otra faceta, muy importante, para nosotros, ¿no? Porque eres una persona, pues, muy, muy, multipacética. yo te pregunto, de todos tus libros que has publicado, ¿te gustaría, en algunos, o uno, o qué sé yo, cualquiera, cambiar el final del libro que has hecho? De todos los libros que has publicado, en, en este presente, ¿te, te gustaría cambiar el final, decir, no, me hubiese gustado que este libro, hubiese tenido otro final, y no el que le di? Mira, un, un escritor escribe, porque tiene algo, importante, algo urgente, que decir, algo urgente, que comunicar, un escritor escribe, porque, lo hace así, como, como, como respira, y no deja hacerlo, aunque, en extrema pobreza, en soledad, o en cartas de rechazo, o de pronto, porque le dice el cónyuge, o su familia, o su amigo, le dice, te veo sentado, y tanto tiempo, no tienes ningún resultado, no seas tonto, búscate un empleo, que te debe dinero, entonces, un escritor escribe, porque, si no, su alma se muere, su alma, se fue lenta, al escuchar, el dulce descenso, de la nieve, por el universo, la dulce caída, del último descenso, en la prosperidad, sobre los vivos, y sobre los muertos, muy bello, cuando, cuando, cuando uno, cuando uno escribe, justamente, empieza con, con una estructura, eso de pronto, tiene que ver, primero, con, con la idea central, lo que tú quieres, y que esa idea central, vaya con diferentes temas, que se puedan unir, que puedes cruzar, inclusive puedes cruzar el género, como por ejemplo, puedes en tu novela, puedes poner poesía, en esta novela, que se llama, anexo con el pasado, hay un cuento, ya, que inclusive, lo que hemos estrenado, con una obra, con una obra escénica, que la, la puso en escena, el, con el director, Pepe Rocha, y que la hemos estrenado, antes de la pandemia, la han visto mil, es el niño, le encanta, se llama Mar Azul, entonces tú puedes cruzar, entonces uno, uno hace un plan, el lugar, por ejemplo, el lugar, de dónde la voy a, a empezar la novela, ya, o sea, ese lugar, ese, esa parte, como, que tú puedes, o sea, en otras palabras, ese acervo cultural, y vas escogiendo también los personajes, vas haciendo como un plan, y de pronto, mira, me imagino ahorita, con esa pregunta que tú me haces, cuando yo era niño, andaba mucho en caballo, y entonces, a veces me quedaba dormido, venía de un lado a otro, y el caballo me llevaba a la casa, dormido, así mismo acá, como, tú ya no eres, tú ya no controlas a los personajes, personajes como que te llevan por, por un lado, te llevan, o sea, y vas siguiéndolo, y me sorprenden mis personajes, entonces, que a veces, el fin de la, el fin de la conclusión de, de la novela, o de la obra literaria que tú estés haciendo, de pronto, no era lo que tú querías que termine así, pero así terminó, pero yo creo que, en esa, en esa sugerencia, o esa pregunta, que tú me haces, yo creo que más bien el lector, es el que, el que puede responder esa pregunta, porque uno escribe para el lector, mientras uno está escribiendo, está pensando en todo momento, en todo instante, en el lector, porque, eh, tiene que gustarle, por ejemplo, en esta obra, al que lee, quiere, quiere visitar ese lugar, quiere, quiere vivir en ese lugar, lo motiva, entonces, desde ese punto de vista, eh, uno escribe, uno escribe así, que, que yo más bien el lector, podría decirle, si él tiene que cambiarle el nombre, o tiene que, que terminar el final, de otra manera, eh, siempre uno deja el final, como que quiere más, ¿ya? también, eh, cuando uno, eh, uno está escribiendo, escribe primero en un borrador, luego lo pasa, o sea, es el proceso de la lectura, luego paso a un libro, como a libro limpio, y luego, en mi, en mi, en mi estudio, yo pongo cartulinas de colores, ahí pongo, voy como, como rompiendo un rompencabezas, que lo voy armando, ¿no? entonces, primer capítulo, segundo capítulo, esto no, esto acá, entonces tiene, por ejemplo, si una obra tiene 200 páginas, tú escribes 500, y esas 500, ahora también tenemos los amigos, ¿no? los amigos que te sirven de editor, porque no tienes cómo pagarle un editor, el otro amigo que tiene, que te revisa el texto, que son gente calificada, y que también te van cortando, te van diciendo, bueno, esto no, te van sugeriendo, y también ya queda, entre más simple, siempre sea para comunicarte, porque lo importante, o sea, más en la técnica, que tú usas el recurso, que te pide la literatura, en este caso la novela, también necesita, eh, como que hay mayor fuerza en la comunicación, tú dejes de comunicar, si no, puede ser, puede tener una bonita técnica, pero si tú no comunicas, o sea, de nada te vale la técnica, lo importante, por eso te decía, que, que el escritor escribe para, para comunicar, algo, que tiene que hacer, que tiene un propósito, que quiere decirlo, y qué mejor arma, que la escritura. Dentro, dentro de esos personajes, de los que tú me, me dices, que va, que vas creando, cuando, eh, hay alguno, o algunos, que se parecen a ti, que están reflejados en José López. Mira, yo creo, yo creo que no, pero yo sí creo que, a veces, mis personajes me asombran, y parece que fuera, fuera yo, ¿ya? Por ejemplo, en esta novela, una de las cosas que yo quiero lograr, es el máximo nivel espiritual, y en esa, en esa novela, hay esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de sus raíces, y también es de esos adolescentes, que quieren, buscar como su espíritu maestro. Entonces, esas cosas me gustan a mí, pero en realidad, te cuente, soy sincero, que no, no lo hago con ese propósito, de, de, de estar, de estar yo ahí, en la, como personaje, ¿no? De ninguna manera, porque yo, yo pienso que fraudaría al lector, si yo hago eso, o sea, ese es mi, ese es mi criterio, mi pensamiento, pero yo creo que nos, nos encontramos reflejados, en la obra, yo como escritor, me siento reflejado en la obra, y el lector también se siente reflejado en la obra. Y seguimos hablando de los personajes que creas, ¿hay alguno que José Lor se ha enamorado de esos personajes que le ha dado vida en los libros? Mira, uno, uno se enamora de los personajes, no se puede decir que es el personaje, pero siempre hay un protagonista, ¿no? Entonces uno se enamora del personaje, y, y porque ve esa parte divertida, esa parte, eh, atrevida, esa parte, ese lado oscuro, eso loco del personaje, tú tienes que ver todo eso, para poner el personaje ahí, ¿yo? Entonces, y va, va sacando sus capas, y capas, y más capas, ¿no? Entonces el personaje, por muy, por poca acción que tenga allí en la obra, es un personaje que, que me gusta, por eso lo puse ahí. Entonces, yo en realidad me, me, o sea, ¿cómo te puedo? Tengo esa afinidad, ese grado de afecto, de cariño, de, inclusive, de compartir espacio con ese personaje, esa realidad, esa comunicación, entonces eso, eso con, con todos los personajes. si hay el protagonista, el protagonista siempre, como quien dice, es el héroe, ¿no? Pero tiene también su pequeño, su pequeño pecado, ¿no? Como también su parte, su parte oscura. Es lindo, es lindo, es lo que tú me estás diciendo, acerca de, si los personajes, uno se enamora, le gustan, es que suele pasar, yo creo que suele pasar muchísimo, algunos, porque seguramente nos están viendo en este momento, que también son parte de las letras, pues dirán, bueno, yo comparto el pensamiento de José, o otros dirán, yo no comparto el pensamiento de José, había hablado de, dirán algunos, pues yo me enamoro de, qué sé yo, de, si es chico, pues dice, yo me enamoro de la, de la protagonista, o de la, o de la, a lo mejor, de la villana, porque siempre, pues en, en las obras, hay, hay una mezcla, ¿no?, de todo un poquito, o de, de un niño, dependiendo de, de su ternura, hay, hay muchas cosas, o a lo mejor, de algún animalito, también, porque vaya dentro de la obra, y dirán, pues no, pues yo pienso de otra manera, ¿no?, porque somos seres humanos, y yo creo que cada uno, pues tenemos un mundo. José, cuando tú vas a escribir, porque me imagino que los, lo sigues siendo a la, a lo de antes, ¿no?, que te sientas frente al ordenador, sino que pues es a lo mejor un cuaderno, o una, una libreta, y, y escribes a mano, ¿no?, me imagino que lo sigues haciendo de la misma manera, o, o, o estás ya dentro de, de, de la tecnología, y escribes en un ordenador. Mira, yo siempre he sido un observador, entonces me gusta observar, el por qué llora un niño, en la ausencia de su madre, o el por cómo un hornero está parado, en una rama, o el por cómo una mujer, grita, el momento de, de, de parir a su hijo. Entonces, yo voy, ando observando siempre en la calle, entonces lo que observo lo voy anotando, algo que me parece inquietante, algo que me choca, algo que no me gusta, algo que me gusta, las objeciones que me pasan, las voy anotando, en un cuaderno, siempre tengo un cuaderno, siempre ando con una carpeta, o un libro que estoy leyendo, no pierdo mi tiempo, y entonces estoy escribiendo, ese, ese borrador, yo lo paso a limpio, en otro, en otro libro, como un libro mayor, ya, ese sería el libro de notas, y este es el libro, como el libro mayor, y luego sí, cuando ya tengo todo eso, ya llevo al proceso de la, de la escritura, eh, comienzo a escribir, y luego, cuando ya termino de escribir, eh, hablo con el libro, con amigos que, que conocen de literatura, hago que lean mi obra, eh, siempre antes de, antes de publicar mi obra, en cualquier obra, ya sea en, en escultura, o sea, en la literatura, siempre yo hago una socialización, con diferentes públicos, con niños, con jóvenes, con adultos, con gente, inclusive que no sabe ni siquiera leer, ya, eh, yo, yo puedo leerle, en voz alta, y si le gusta, y todo ese tipo de, de percepciones, ese tipo de respuestas, para mí me sirven, es decir, que tengo que estar seguro, antes de publicar cualquier, cualquier obra, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, es importante. Te hacía la, te hacía esa pregunta, José, porque, eh, en muchas ocasiones, el escritor, se queda con la mente, llana, digamos, ¿no? ¿Tú qué haces, para superar esa página en blanco? Además de todo lo que me has dicho, ¿qué haces cuando te quedas? Y dice, tengo una inspiración, pero, me quedé totalmente, que ya no sé qué hacer, cuando te quedas totalmente, en blanco, que agarras el lápiz, la hoja por escribir, y te quedas allí, ¿qué haces? Sí, a veces, a veces, a veces, a veces, toca dar giros, giros, por ejemplo, donde yo pueda, usar, modismos, dentro de, de la obra, pero no sé cómo, cómo introducirlos, o quiero cruzar, un género con otro, y no sé, no me sale, entonces, a veces, me desvelo, y de pronto, me sale, y me levanto, a escribir, y entonces, ahí yo, como completo, la narrativa, es mucho más fácil, que, yo pienso, que, que la misma poesía, porque la poesía, son flechazos, son micro imágenes, no son como, como la narrativa, que tú vas, vas contándola, ¿no? Pero sin embargo, tienes que, tienes que hacerlo bien, lo importante, porque tú tienes un lector, y ese lector, va a, va a juzgarte, al lector, tiene que, que gustarle lo que, lo que tú haces, y al menos, que el lector, va a comprar tu obra, y de ese punto de vista, tienes que, que escribir, y, de ese, de escribir, esa página en blanco, que tú dices, y llenarla, mira, cuando tú dices página en blanco, a mí se, esta novela, además que, Natalia, se llama, está acompañada de ilustraciones, yo quiero, a, a acompañarla, esta novela, va a estar acompañada, en otras palabras, de un libro de notas, este libro de notas, es un, como quien dice, escribe con José, o sea, para, para enseñar a escribir, a los niños, a las niñas, entonces, tiene como unas 30 ilustraciones, entonces, solamente aparece ilustraciones, y yo le voy a decir, por ejemplo, uno de los paulistas, se llama, se llama Max, que llega, a un lugar, que es el, Parque Nacional Machalilla, Puerto López, en un sitio, que se llama, Museo Arqueológico, de Sitio Agua Blanca, entonces, llega en una camisa, con su papá, él le está leyendo, una guía, para un viajero, y lo hace en voz alta, porque, él desde niño, lo ha acostumbrado, a leer en voz alta, y le encanta, entonces, en esa ilustración, pongo esa ilustración ahí, ahora, este niño, puede llegar ahí mismo, pero puede llegar, en una nave, y llega, no a Agua Blanca, puede llegar, a una ciudad, que está perdida, entonces, así va, entonces, la idea, es que cada ilustración, como él ha leído la obra, se va a dar, para que haga una nueva obra, él va a escribir su obra, entonces, solamente, está en la ilustración, y está una guía, y ahí se ven las páginas en blanco, por ejemplo, un capítulo, tiene 20 páginas, va a haber 20 páginas en blanco, donde él va a comenzar a escribir, entonces, la idea, la idea, es que, haya una nueva historia, y él le dé ganas de escribir, tenga ese, tenga esa inspiración, y comience con ese hábito, de la escritura, qué mejor herramienta, para escribir, entonces, vamos a tener, si vendo miles de obras, va a haber miles de, miles de historias, y qué bonito, ahora, ese sería como un primer paso, donde los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, hasta el mismo adulto, quiere escribir su obra, yo lo acompaño, a través de ese libro de nota, que es el libro que yo uso, para escribir, ya, entonces, esta obra, mira, pienso en, en lo que tú me estás diciendo, en eso de las páginas en blanco, esas páginas en blanco, las va a llevar el lector, y va a ser, una nueva historia, de tal forma, que allí estoy, fortaleciendo, no solo la lectura, sino que estoy, fortaleciendo también, en la escritura, y cuando tú escribes, te vuelves más hábil, más inteligente, más capaz, porque la, cuando tú piensas, y además eso, piensas en una forma literaria, tu inteligencia crece, es increíble, no te da ganas de, de ir a, a hacer cosas dañinas, cosas que no debes hacer, cosas triviales, sino que vas a hacer cosas, que te van a hacer un buen, un buen ciudadano, además son buenos consejos, también, porque dentro de lo que, de lo que estás, pues, relatando, pues, se va dando un consejo, para todas las personas, pues, sobre todo, para la juventud, José, ¿tienes alguna manía, para escribir? Aquí estoy también, un poco investigando, al personal, o sea, al yo interior, hay veces que uno, pues, no se muestra, ante el público, realmente, pues, porque tiene su vida privada, y todo, pero yo quisiera también, saber, y yo creo que todos los, los televidentes, que están aquí, al otro lado, desde aquí, desde Montoya, de Manaví, quisieran saber, si José, tendrá alguna manía, para escribir. Bueno, la manía, es que yo, en todos lados, ando escribiendo, ¿ya? y ando anotando, en el teléfono, por ejemplo, si no cargo el, el cómo es el libro, el cuaderno, cómo pluga, anoto ahí, eso es, estoy aquí, y luego, lo llevo, eso se trae problemas, en, en casa, ¿no? Porque a veces, a veces tú quieres silencio, y no, no hay silencio, creo que el único, el único espacio, donde, donde no hay ruido, creo que es en la biblioteca, donde están los libros, entonces, o en mi taller, que allí me voy, y me reservo, para, para poder terminar de escribir, entonces la manía está ahí, en esa mano, que no está quieta, esa mano está ahí, ese pensamiento, que no está quieto, está allí, uno inclusive, habla solo, pero no tiene que estar loco, no que, porque es como, porque también quieres escuchar esa voz, porque tú puedes, en la escritura, tu voz, como escritor, también quieres escucharla, ¿no? La leo en voz alta, y entonces, o de pronto, como ya, me sé esa frase, entonces, lo, lo, lo hablo, lo digo, o es una, o es una poesía, eh, quiero salir, quiero ver como, como se escucha ese yo lírico, o quiero, sí, quiero, quiero escuchar esa parte, entonces, de pronto, alguien te ve, dice, te va a estar loco, está hablando solo, ya, por ejemplo, en el teatro, en el teatro, tú tienes que, por ejemplo, si un monólogo, tiene que estar hablando solito, entonces, ese tipo de cosas, sí, de pronto, sí, mucha gente te dicen, loco, pero loco, cuerdamente loco, está lleno de locura, pero una locura sana, es cuerda, sí, como que también, me has tocado ahorita, la familia, del hecho de que, de la crítica, y todo, ¿qué te ha sido más complicado? Publicar un libro, pues, hacer la publicidad, el marketing, todo lo que conlleva, pues, no a, a lo que hay, a lo que hay que hacer, para publicar un libro, para poder llegar a la gente, o conseguir el apoyo, de tu familia, en tu faceta, como escritor, ¿qué te ha sido más fácil, de esas tres cosas? Publicar, hacer la publicidad, o que tu familia te apoye. Bueno, el apoyo a la familia, está presente, aunque haya antagonismo, aunque a veces, se vuelvan hostiles, siempre está, en otras palabras, tienen que apoyarte, yo creo que, un padre, una madre, un familiar, aunque su hijo tenga, esté en problemas, en drogas, en lo que sea, no va a apoyar, entonces, cuando esto es sano, te van a apoyar, no va a haber, esa parte, de que no, de que te den el apoyo, ahí está el antagonismo, en la otra parte, del tema de, es duro escribir, yo creo que, a mí se me ha hecho más fácil, hacer una obra de arte, que es más complicada, que un libro, que, porque escribir es, o sea, publicar, o sea, si tú publicas un libro, te cuesta lo mismo, que publicar mil, si publicas cien, te cuesta lo mismo que mil, quinientos, lo mismo que mil, ahora, tienes una competencia, cuando tú entras a una biblioteca, a una librería, a una librería grande, uno que está en otro lado, y decir, Dios mío, ves el libro, es una maravilla, el libro, voy a competir con esos escritores, mi libro está algún día allí, entonces, y ves libros baratos a veces, libros, por ejemplo, que te cuestan, nada, en otras palabras, y son buenas, buenas ediciones, ¿por qué? porque te hacen por millones, o sea, y la campaña que ellos tienen, además de ser un libro, un libro cuesta tanto, porque ellos tienen un equipo, tienen desde la letra, qué tipo de letra va, el tipógrafo, el diseñador, el diseñador de texto, el diseñador también de, de portada, de contraportada, todo el diseño del libro, ¿no? qué formato va a ir, tienen el corrector de texto, tienen el editor, o sea, tienen todo un equipo, son gente que ganan harta plata, hay obras que demoran, por ejemplo, 15 años, una novela, para sacarla, en fin de que, esa editorial está financiando, a todo ese equipo, o sea, cuesta millones de dólares, ya, de pronto ese libro, tú lo encuentras, que cuesta, 40 dólares, o 30 dólares, ¿ya? porque hacen por millones de libros, ¿comprende? puede que en el día, que ese libro, se pone a la venta, saquen toda su plata, porque tienen una gran campaña, entonces, para uno es totalmente diferente, cuando uno hace una forma doméstica, tienes que ir como, mira, cómprame este libro, ¿ya? entonces, mira, cómprame este libro, entonces, es difícil, es sumamente complicado, además, tú no tienes el apoyo, de los municipios, no tienes el apoyo de, no, no hay apoyo, no hay apoyo, de los órganos de cultura, porque en realidad, eso no, no le interesa, es como que, pues, un adulto, dentro de... Exactamente, entre más, entre más hipnotizadas tengan las personas, entre más drogadas tengan las personas, para ellos es mejor, la gente que vive de esa, de ese medio, ¿no? Pero para mí, entre más despierto esté un niño, entre más despierto esté un adolescente, entre más despierto esté el joven, su mente está lista, para, para la obra, para leerla, para mí es mucho mejor, claro, yo me siento honrado cuando, cuando un niño lee mi obra, hay comentarios de niños que me he quedado, wow, ¿no? Y les gusta la obra, quieren conocer el sitio, quieren conocer el lugar, otros les gustaría vivir en ese lugar, porque el escritor, no es un historiador, y te puede hacer de una mentira, una gran verdad, pero si la cuenta bien contada, eso no significa, de que el escritor no investiga, investiga, y no se basa, el escritor no se basa, en crónica, o sea, él investiga, no es como el periodista, o como el historiador, que se basa en un documento, y entre más claro sea ese documento, es mejor, la entrevista, o, como se llama, o la noticia, o la crónica del historiador, entonces, eso es lo bonito del escritor, esa es la licencia, que te da, para, la escritura del escritor, es ambigua, ¿no? Es a la diferencia, del historiador, que tiene que ser muy clara, y transparente, entre más transparente, y más clara, hay más de, credibilidad, de la historia. Exactamente, bueno, ahora, ya estamos casi, casi, una conversación, muy amena, que hemos tenido hoy día, con José Rodolfo, muy interesante, que, que invita para más todavía, pero a veces los tiempos, pues son cortitos, ¿cuál es el mejor, mejor consejo, que has dado tú, como escritor? Bueno, el mejor consejo, que yo puedo dar, como escritor, que la gente lea, que tiene que leer, tiene que conocer, que no crean, y que tampoco, o sea, cuando tú crees, eres un ignorante, porque tú crees, lo algo que te dicen, y también, cuando tú no crees, también eres otro ignorante, en otras palabras, pero si tú sales, del no creer, y el creer, investigas, entonces, tú vas a tener una verdad, y la verdad es para ti, porque el que dice, la verdad no la sabe, y el que la sabe, no la dice, si tú tienes una ampolla, porque has caminado mucho, con zapatos de tacos, y eso te duele, y quieres quitarte el zapato, caminar descalza, entonces la verdad es tuya, por mucho que me la cuentes, con detalle, no es la verdad, es tu verdad, entonces la verdad para mí, es mía la verdad, entonces eso, que los jóvenes, que tienen esa fuerza, para crear, busquen, busquen un libro, un libro que, a través del libro, leer, es lo más apasionante, porque a través de la lectura, tú puedes conocer mil cosas, puedes viajar, tú no puedes conocer París, pero tú puedes leer, acerca de París, inclusive, cuando tú vayas a París, te das cuenta que tú sabes más, porque has leído, entonces, qué interesante, ahora que el escritor, te escribe con, con esa, con esa belleza, con ese lenguaje, que le pone, que le pone a la palabra, ese lenguaje, que lo divulga con la obra, no es un lenguaje común, por eso, la literatura, te pide, te pide esa belleza, de la palabra, y para eso, está el escritor, ahí para, para poder, entonces, les invito a, a todos, no solamente a los adolescentes, a los jóvenes, a todos, que leamos, leamos, vamos a tener, un pueblo más culto, ya, en la medida en que, nosotros tenemos, esa cultura de leer, tenemos ese hábito de leer, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a ser más humanos, hoy día tenemos que apostar, con esta nueva realidad, con esta surrealidad, tenemos que apostar, a los derechos de la vida, al derecho a la naturaleza, porque sin, sin humanos, no hay cultura, sin cultura, no hay arte, sin arte, no hay creación, sin creación, no hay deseo, entonces, lo mejor, que uno puede hacer, es leer, leer, y leer, vayan a las teorías, y cómprense un libro, pues bien, José, ya, 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 no te voy a tosicar, más con preguntas, la última, la última, la última, aclaro que sí, esto ha sido muy ameno, con esto yo creo que vamos, ya cerrando, cerrando, ¿tú a qué escritor, vivo, o muerto, retarías un dueto, para escribir con José López? Qué lindo, es una excelente pregunta, mira, hay escritores, yo creo que los, hay tantos escritores, que he leído yo, que, por ejemplo, una, yo siempre, yo empecé, pues al revés, empecé a leer, lectura universal, libros universales, pero debería yo leer, primero local, o sea, cuando hablamos de la intraculturalidad, estamos hablando de lo local, cuando hablamos de la interacción cultural, estamos hablando de lo regional, y cuando estamos hablando de la interculturalidad, estamos hablando ya de una cuestión universal, de tal punto que yo siempre sugiero, de que empecemos por lo local, por ejemplo, y son, inclusive, escrituras, que no son contemporáneas, pero que, es que están en la parte contemporánea, por ejemplo, nosotros acá en Manta, tenemos problemas del agua, y hay una obra, que ha sido escrita, hace, decenas de años, que se llama, Segue en el Puerto, de Otón Castillo, que es una obra, que es contemporánea, porque sigue el problema del agua, no en esa misma, y tú ves ahí, protagonistas que tú los llegas a querer, hay una mujer en esa, en esa obra, que es interesante, por otro lado, este, bueno, ya te digo, hay escritores universales, que me gustaría, por ejemplo, Clarice Lisper, entonces, es una, una, una escritora, de, brasilera, ¿no? que escribe, que escribe muy lindo, ¿no? que me encanta como escribe, tanto su poesía, como su novela, hay una novela, que se llama, La Hora de la Estrella, que hay una protagonista, donde ese narrador, la hace, la hace, la hace trozo, la hace fea, la hace la última, pero ella, ella es tan, es tan humilde, se vuelve tan hermosa, que uno la llega, la llega a amar, a pesar de que, el escritor, pone un narrador ahí, para, justamente para que la, el, el estatus, tanto el estatus del narrador, como el estatus de, de la protagonista, son, son como una, una situación opuesta, ¿no? Pero, pero que, que es bella, entonces, por ejemplo, la pregunta que tú me haces, a mí me gustaría, eh, hacer como, como ese, escribir los dos, eh, eh, bueno, hay tantos escritores, tantos escritores, que te podría poder nombrar, 20, 50, pero se me ocurrió, decirte, ese tipo de, claro, pero debemos, debemos nosotros, leer, leer lo local, primero, lo local, a poetas locales, a novelistas locales, a ensayetas locales, eh, porque, eh, hay tanto, hay tanto material, material, recurso nuestro, ¿no? y material que tienen esos, esos escritores que, que de pronto, son estrellas escondidas, mira, yo tengo como más de 20 obras, y recién termino de publicar esta obra, la beso, la abrazo, porque, y no tengo, porque no hay esa oportunidad, ¿no? Además de eso, aquí, eh, vivir del arte no es tan fácil, entonces, cuando tú empiezas, y te casas, y tienes hijos, tú no puedes estar ahí, o sea, tú tienes que como, como eso, tenerlo ahí, como aparte, es que hay en tu momento, y luego, cuando ya no tienes, por ejemplo, yo no tengo demasiadas responsabilidades, eh, he optado, pero sí, todo un tiempo escrito, yo no hay momento en que no es escribir, no hay momento en que yo deje leer, no hay momento en que, para mí, la creatividad, eh, me da sentido a la vida. Pues bien, hemos estado hoy día, pues, compartiendo con José Loor, pues, un manadita, escritor, escultor, bueno, multipacético, que lo tenemos hoy día, pues, como para abrir este aperitivo, decimos, ¿no? José Loor, pues, muchísimas gracias por esta oportunidad de darme, de ser, pues, nuestro primer personaje, de aquí, desde un encuentro con el arte y la cultura. Espero, pues, la próxima semana, seguir a cultura, teniendo más personajes, para irnos conociendo, para ir sabiendo cómo soy, como tú dices, yo pienso que también de la misma manera tuya, y a lo mejor muchísimos estarán también con los mismos pensamientos, que hay que valorar primero lo nuestro, de donde somos, ¿no? Darle ese valor, ¿no? Ir y comprar, estamos hablando ahorita de libros, ir y comprar un libro de un extranjero, pudiendo comprar libros de nuestra propia gente ecuatoriana, porque, porque es muy enriquecido eso de, de, de descubrir las mentes de otros personajes, de otros, de otros escritores, poetas, ensayistas, etcétera, que, que encierra, que encroba lo que son, pues, la letra, la, la literatura. Muchísimas gracias, José, por tus palabras de despedida para todas las personas que han estado aquí. Sí, gracias a ti, colega escritora, que también tienes una bonita poesía. Gracias. Y también de ese aporte cultural que estás haciendo a la comunidad, a la comunidad ecuatoriana, y esta oportunidad que también nos da, a estos medios de comunicación, que es una red de afecto virtual que podemos, hoy día nos están viendo personas en otros países del mundo, también es una, una gran ventaja. Pero por otro lado, este, gracias a todos que nos han escuchado, que nos han, se han tocado el tiempo para podernos ver, escuchar. un abrazo y, y que tengan la oportunidad de disfrutar mi obra, un nexo con el pasado en la cultura manteña. Abrazo. Abrazo, también para ti, muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí, desde Montuvia de Manaví. pues la próxima semana estaremos pues con un personaje diferente, y pues, a la misma hora, como decimos siempre. Pues un abrazo grande, y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.